¡Hola, Panchita! ¡Hola, Eloisa, mi niña! Panchita, Panchita, ¿a qué no sabe quién vino? Ah, no, mija, que a mí el vino no. No, porque no, se me sube. Me entran ganas de sacarme las bragas por la cabeza. Pero, Panchita, lo que le quiero decir, Panchita, usted no me está escuchando, ¿verdad? Pues mira, no, mi niña. Yo estoy haciendo hablando, que a mí no me molesta. Pero a ver, ¿qué le pasa? Ay, Eloisa, mi hija, que es que ha llevado a ser bando al médico. Y por lo visto, no está bien del corazón. ¿Ah? ¿Qué, qué tiene? Bueno, sí, el médico dice que cuando le escucha el corazón, oye como un soplido. ¿Y es grave? Hombre, no es el delta, pero tampoco es una brisita. Ah, no. Y el médico dice que lo cuide, que debe estar tranquilo, que nada de sobresalto, nada de preocupaciones. Y ahí me estoy preocupada, porque no tenga ningún sobresalto. Ay, pobre, ser bando. Fíjate que yo esto no me lo puedo. ¡Hola, ser bando! ¡Hola, Luisa! ¿Cervando? ¿Cómo se encuentra? Pues mira, Luisa, hoy la verdad es que... ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ser bando, ya! ¿Qué pasa, pancha? Nada, ya está, que ya has hablado mucho por hoy, ser bando. Venga, siéntate, siéntate, anda, siéntate y descálsate. ¿Cenaste, ser bando? ¿Qué tal estaba el distrito que te preparé? Un poco duro, pancha. Tenía unos músculos que parecía que habían traído a la vaca caminando desde Argentina. Bueno, ser bando, que me dijo Panchita que fue al médico y que le dijo... Ah, Luisa, yo no me fío de los médicos. ¿Pero cómo no te vas a fiar si hemos ido a uno de pago, ser bando? Por esa misma razón. Mira, un primo mío que tenía una de esas enfermedades raras está andando gracias a uno de esos médicos particulares. ¿Lo curaron? No, tuvo que vender el coche para pagarle al médico. Primero le dio seis meses de vida, pero como mi primo le dijo que no tenía dinero para pagarle, le dio seis meses más. Y han pasado siete años. A ver, de todas formas, Servando, usted debería de cuidarse un poco. Ay, Luisa, tú lo estás oyendo. Si es lo que yo te... ¡Ah! ¿Pero qué haces, Servando? ¿Qué pasa, pancha? ¿Qué pasa, pancha? Yo no me puedo creer que tú estés pasando las hojas del periódico, tú solo, Servando. ¿Y a coño? ¡Que no puede, Servandito! Que el médico te dijo que no hiciera ningún esfuerzo, Servando, que está enfermo. Pancha, estoy mayor, ¿eh? Y eso no quiere decir que esté enfermo. Nada que ver. Encima, no duerme bien. Ni duerme él, ni duermo yo. Pancha, por favor, que roncas como una foca monje. Ay, ay, exagerado. Eso. Menos mal que de vez en cuando, en cuando tiene que pararse a respirar, que si no... Ay, está mal. No, está mal, está mal. Yo lo lucho, porque tiene mi luchero más retraído que nunca. ¡Que está listo! ¡Dime, no, esto es una cosa así! Y dale. Yo la verdad es que estoy durmiendo estupendamente, Panchita. Sí, yo duermo, chicos. Yo la verdad es que sí, porque miren, yo soy de las que me acuesto y me duermo en el acto. Ah, pues Servando no. Servando se duerme antes del acto. Pero ya hace un montón de años. Y dale, ya estamos con lo de siempre. Mira, Loisa, lo que pasa es que yo tengo preocupaciones. Preocupaciones que no me dejan dormir. Bueno, pues debería dejar las preocupaciones al pie de la cama y dormir bien, Servando. ¿Y tú crees que Pancho aceptará dormir a los pies de la cama? Bueno, ya está, ya está, ya está. Ya lo he hablado mucho, pero hoy no hagamos esfuerzos, Servando. Que yo he hablado mucho, dice. Pero Pancho, si eres tú la que no para de hablar en todo el día. Mira, si te quedases sorda, tardarías por lo menos una semana en darte cuenta. Te digo que es exagerado, coño. Menos mal que de cuando en cuando respira, que si no... No, 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 mira, ya está, ya está, Servandito. Ya, ya cálmate, ya no... A ver, ¿quieres tomar algo, Servandito? No, Pancho, que no. Venga, hombre, piensa que quieres tomar algo, Servandito. ¡Que no, coño! ¡Venga, sí! ¡No, no te quedas! ¡Cállese, hombre! ¿Y usted no se da cuenta que este hombre está perro? ¡Que se callen, coño! ¡Eso debe ser que este hombre está por lo de sin de año y... ¡Que se callen! ¡Este hombre necesita tranquilidad! ¡Hombre, silencio, que se callen, coño! Lo siento, lo siento, Servandito. Y yo siento haberme casado contigo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner una musiquita moderna, relajante, para tranquilizarnos, Servandito. ¡Anda! ¡Qué bien! Es una música relajante, una música de esas que llaman de enchilao. No, chilao, Panchita, se dice chilao. Bueno, eso, yo he cogido unos sonidos del mar. Paica, yo creo que no hace falta, ¿eh? ¡Cállate, Servando! Venga, piensa en algo agradable y tranquilízate. Venga, relajate, relajate. ¡Cállate! Voy a darle al play. ¡Shh! ¡Pero, pero, pero, vaya! ¡Eso, puta! ¡Y yo, ¿qué? ¡Quita eso, muchacha! ¡No se puede! ¡Vaya! ¡Hadme el favor de parar ese niño! ¡Vaya! ¡Quita, cargadero! ¡Vaya, por favor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Óngase! 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 ¡Ongase! ¡Óngase! 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 ¡Oy, ey, ey! ¡Es que no se callaba! ¡Muchacho, Panchita! Pero qué, qué, qué... ¿Qué cosa el aparato es, eh? Parece que estaba... ¡Mi cajo, la mierda! ¡Me he bajado! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! La música endemoniada esa, ¿eh? ¡Sancho, parece que estaba vivo, Panchita! Mucho, ya menos mal que se cayó, porque eso era una... ¡Mucho! 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 ¡Vaya! 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 ¡Mucho! 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 ¡Mucho donde era! ¡Encontró la avería! ¡Hola, pila, coño! Esto es lo que tú llamas música relajante del mar. ¿A mí qué me cuesta? ¿Por fuera ponía bacalao? ¿Pero qué bacalao es un tipo de música, pancha? Oye, pero no le pongan ese nombre que la confunden ahora. Lo que tenían que haber puesto es música para besuga.